A su nombre, a su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre, aleluya, gloria al Señor, así le damos a Dios por esta oportunidad, gloria al Señor, aleluya, luego la persona que nos la concede para si está cantando una oración para honra y gloria del Señor, aleluya, precioso Jesús, gloria al nombre de Jesús, aleluya, santo es el Señor ahí donde usted está, yo creo que usted levante su mano, gloria al Señor y abra su boca, aleluya, santo es el Señor, aleluya, adora la presencia del Eterno, gloria a Jesús, mi alma adora al Eterno en esta gloriosa y bella noche, gloria a Dios, hay poder en la sangre de Jesús, aleluya, mi alma te adora Jesús, hay poder. No entiendo como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí, y todos mis errores, no me despreciaste, no me despreciaste, sino que me abrazaste, y no entiendo como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, y conociendo como siendo la maldad que había en mí, y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, dice tu sangre por mí, dice tu vida por mí, lo dice todo por mí, mi Jesús, cántalo conmigo en esta noche, dice tu sangre por mí, dice tu vida por mí, lo dice todo por mí, mi Jesús, otra vez, aleluya, y yo no entiendo como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, tú lo entregaste todo, todo, no te reservaste nada, y conociendo la maldad que había en mí, un pueblo agradecido le canta al Señor, aleluya, santo es el Señor, aleluya, yo quiero que con tu adoración, tu cautive, gloria al nombre del Señor, la presencia en esta noche, gloria a Dios, porque esto no depende del que está aquí adelante, esto depende de ti, gloria a Jesús, aleluya, mi alma adora al Eterno en esta noche, gloria a Dios, aleluya, dice tu sangre por mí, tú dice tu vida por mí, lo dice todo por mí, mi Jesús, tu amor es alto, es profundo, y es ancho, y es sobrenatural, tu amor es alto, y es profundo, y es ancho, cántalo, y es sobrenatural, y tu amor es alto, y es profundo, y es ancho, y es sobrenatural, y tu amor es alto, aleluya, y es ancho, aleluya, y es ancho, aleluya, y yo no entiendo como siendo pecador, usted a la cruz por mí, ay, lo entregaste todo, tú lo entregaste todo, Jesús, hay poder, conociendo la maldad que había en mí, hay todos mis errores, ay, no me despreciaste, no, no, sino que me abrazaste, y dice tu sangre por mí, dice tu vida por mí, y lo dice todo por mí, mi Jesús, tu amor es alto, y lo dice todo por mí, mi Jesús, y es ancho, y es ancho, cántalo, es que tu amor es alto, y es ancho, 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 aleluya, y en cada clavo que traspasó tu cuerpo, no pensabas en mí, tú lo hacías por mí, se limpian los aires en esta hora, en cada clavo que traspasó tu cuerpo, o pensabas en mí, tú lo hacías por mí, y en cada latigazo que te dieron, amado mío, amado mío, o lo hacías por mí, y en cada clavo que traspasó tu cuerpo, o pensabas en mí, y tú lo hacías por mí, y en cada latigazo que te dieron, o pensabas en mí, y en cada clavo que traspasó tu cuerpo, o pensabas en mí, o pensabas en mí, yo no soy digno Señor, aleluya, de que tú hayas enviado a tu único hijo a morir por mí, gloria a Dios, aleluya, por eso te adoro en esta noche, alabanza Jesús, o tú lo hacías por mí, o el poder, o hacías por mí, y en cada latigazo que te dieron, o pensabas en mí, o lo hacías por mí, y en cada clavo, o tu cuerpo, Tú pensabas en mí, o lo hacías por mí, y en cada clavo que traspasó, o pensabas en mí, o lo hacías por mí, y en cada latirazo que te dio, o pensabas en mí, o lo hacías por mí, y en cada clavo que traspasó, o pensabas en mí, tú lo hacías por mí, y en cada latirazo que te dio, o pensabas en mí, tú lo hacías por mí, Aleluya, al nombre de Cristo, a su nombre, al de Cristo, suéltale fuerte el aplauso, al eterno, gloria a Jesús, la persona que continúa, gloria a Dios. A su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre, al nombre de Cristo, le damos gracias a Dios por esta oportunidad, luego a nuestros pastores y a los líderes, gloria al Señor. Vamos a estar adorando, pero yo necesito que ustedes se pongan de pie, nos pongamos a una, gloria al Señor, porque el pleito no es de quien, está aquí alante de todo, la guerra es fuerte, lo sabemos, pero vamos a echar el pleito, no nos quedamos daos, gloria al Señor, Aleluya, vive Cristo por siempre. Y tan sediente soy de ti, y caminando en el desierto, buscando alrededor, Aleluya. Y necesito una señal, y que renueve la esperanza, de que pronto lloverá en este lugar, Aleluya. Y tan sediente soy de ti, y que renueve la esperanza, de que pronto lloverá, en este lugar, en este lugar, y la fuente eres tú, Señor, el manantiar que la fuerza me da, y dame de beber, y necesito mi cel refrescar, y renuévame, renuévame, y levántame. Aleluya. Yo solo anhelo tu presencia y nada más, y tan sediente soy de ti, y caminando en el desierto, buscando alrededor, y necesito una señal, y que renueve la esperanza, de que pronto lloverá, en este lugar, y que renueve la esperanza, de que pronto lloverá, en este lugar, de que pronto lloverá, en este lugar, ¿cuánto los crees que lloverá la gloria de Dios en este lugar? Y la fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza, y dame de beber, oh, aleluya. Oh, Padre, necesitamos nuestro cel refrescar, Señor. Padre, ven, renuévanos, Dios, de tu presencia, Jesús. Padre, necesitamos tu Espíritu Santo, que se mueve en este lugar, Dios. Padre, necesitamos que nos visite, Dios. Padre, que tu presencia more en nosotros, Dios. Padre, que no importando la guerra, la dificultad, Dios amado. Padre, nos mantengamos firmes en tu presencia, Dios. Padre, que nadie apague el gozo de nuestra salvación, Dios. Y la fuente eres tú, y Señor, el manantial que la fuerza te da. Y la fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza te da. Yo quiero escuchar el pueblo, aleluya. Y le diga, oh, santo, y necesito mi sed que cerca. Y renuévame, renuévame, y levántame, Tú eres todo y necesito mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Tú eres todo y necesito mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Y Cristo Jesús eres mi plenitud 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 Y si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Y Cristo Jesús eres mi plenitud 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 Y si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Señor, Cristo Jesús eres mi plenitud Aleluya Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Aleluya, y a su nombre, al nombre de Cristo Brindarle un aplauso al Señor, Aleluya Y la persona que continúa por este lugar, vive Cristo por siempre Gloria al Señor a su nombre ¿Cuántos están aquí en esta noche? Hay muchos que no están aquí ¿Cuántos están aquí en esta noche? Levanta su mamita Levanta su antorcha en esta noche Aleluya, cierre tus ojitos, déle alabanza al Señor Aleluya, déle alabanza a Dios en esta noche Aleluya, gloria al Señor Diga santo, diga gloria a Dios Diga aleluya en esta noche Gloria al nombre del Señor, Aleluya A su nombre Y yo me le bendiga en esta noche Dice la palabra del Señor En Juan 14, hablando del Señor No se turbe vuestro corazón Creer en Dios Creer también en mí No se turbe Que lo que Dios va a hacer en esta noche Lo va a hacer como quiera Por encima del diablo Se suman los demonios Sobre quien sea Lo que Él va a hacer Lo va a hacer esta noche como quiera Nadie detiene a Dios Nadie A su nombre Y Él está aquí Él está aquí Ahora hace falta conexión Hace falta contacto con Él ¿Cuánto alabanza al Señor? Eso es lo que hace falta Que nos conectemos Que usted sepa que Él está ahí a tu lado Que los ángeles están aquí ¿Cuánto bendicen al Señor? A nombre de Cristo Nombre de Cristo ¿Cuánto saben que los ángeles están aquí? ¿Cuánto saben que el Señor está aquí? A su nombre Gloria al Señor Su hermano José Aquí no al canto La gloria al Señor Le damos gracia a Dios En esta noche Amado Gloria al Señor Por esta hermosa oportunidad Que el Señor me ha dado Y de poder respirar este aire Ver este día Acá que me levanto Mire Le doy gracia al Señor Claro, varón Porque hay gente que está contenta Con la nevera full Claro, varón Tiene un par de mil en el banco Están con ¿Cómo tú estás? Bien Sí, sí, sí ¿Cómo tú estás? En victoria ¿Cuánta lo claro? ¿Sí, sí? ¿O qué no está victoria? Sí ¿Cuánta lo van el Señor? ¿Cuánto más dicen el Señor? Hay que decir que está en victoria En que no tengamos nada ¿A su nombre? Hay que ser cristiano ahí ¿Tú ven esto oculto así? ¿A su nombre? ¿Esto oculto así? ¿Hay que ser cristiano? Ahí es ¿Su nombre? Ahí es ¿A mi gusto su aspecto así en la iglesia ya? Me gusta Con la gente así ¿Dios va a hacer algo? Claro que sí ¿Dios va a hacer algo? ¿Cuánto más dicen el Señor? A su nombre A su nombre Dios bendiga a la iglesia en esta noche Dios me le bendiga ¿Cuánta la van el Señor? Dios bendiga el pastor, bienvenido Su esposa, Dios le bendiga Dios es bueno Dice la Biblia Arranco ya casi Salmo 34, 7 El ángel de Jehová Acampa alrededor de quién? Entonces no tengas miedo Él está aquí Contra todo lo que enseñó A su nombre Vamos a cantar el coro Aleluya Vamos a cantar este coro Póngase en contacto Póngase en comunión A recibir lo suyo en esta noche ¿Cuánto viene a buscar lo suyo en esta noche? Yo recibe lo mío Dice mi parte a lo mío ¿Cuánto me dicen el Señor? A su nombre Vamos a una oración ¿Pensan el Señor el coro en la ofrenda? Mire, gócete en caiga dos o tres No se goce con la multitud No, gócete que Dios está ahí a tu lado Dice su palabra Dos o tres Congregado en su nombre Ahí está Él ¿No te dicen la multitud? Dos o tres Ahí está Él Para bendecirnos Él está ahí Ahora que está dispuesto Vamos a una oración Dios amado Padre celestial En esta noche Damos gloria Te damos honra Dios mío Vamos a ver